Algo muy importante en la pintura es entender la relación que existe entre el color y el valor tonal. Por ejemplo, si tenemos una serie de colores y los convertimos a una imagen en blanco y negro, vamos a ver que cada color corresponde a un tono diferente de gris. Podemos tener colores diferentes que tengan el mismo grado de luminosidad y por lo tanto correspondan al mismo valor tonal de gris. Ahora, si lo pensamos al revés, un valor de gris puede ser representado por uno o diferentes colores que tengan el mismo grado de luminosidad. Recordemos que los diferentes valores de gris nos van a indicar la diferencia entre la luz y la sombra y así generar la sensación de volumen. Podemos emplear el color para generar volumen siempre y cuando el color corresponda a su valor tonal preciso. Por ejemplo, podemos ver aquí colores muy claros como rosas y naranjas en la zona de luz, verdes, azules y naranjas en la zona intermedia, y verde, violeta y carmín en las sombras más profundas. Tener el valor tonal correcto es más importante que el color. Podemos utilizar cualquier color, verdes, rojos, azules, etc. Pero al tomar en cuenta el valor tonal de cada color, podemos generar volumen y tener una mayor riqueza cromática en nuestros cuadros. Digamos, los colores que pertenecen a un mismo grado de luminosidad se integran y son menos contrastantes. Por eso, en el ejemplo, el azul de las mejillas no contrasta con los tonos cálidos del rostro, sino que se integra. Esto es porque el azul forma parte del mismo grado de luminosidad que los colores cálidos. Ok, vamos a ver esto en un ejercicio práctico para que nos quede más claro. Tengo los colores primarios en mi paleta, amarillo, rojo y azul, y un poco de blanco y negro. Tengo también una imagen que imprimí en blanco y negro y que pegué sobre una tabla de madera. La idea de este ejercicio va a ser colorear esta imagen empleando el color como valor tonal. Digamos, preparamos un color en la paleta y vamos a colocarlo en el lugar que corresponda a su valor tonal sobre la imagen. Por ejemplo, los colores claros los vamos a poner donde estén los grises claros, los colores medios los vamos a poner donde estén los grises medios y los colores más oscuros en nuestras sombras. No estoy copiando los colores de un modelo natural, sino que los voy a inventar. Únicamente tengo como guía esta imagen en blanco y negro. La idea es que pongamos cualquier color que se nos ocurra. Un verde, un rosa, un azul, etc. Siempre y cuando corresponda al valor tonal correcto. Entonces, como pueden ver, estoy preparando mi color en la paleta y lo estoy colocando en el lugar que corresponde sobre esta imagen en blanco y negro. La idea del ejercicio es que en la mente nosotros podamos traducir el color que estamos preparando a su valor de gris. Digamos, al valor de gris que corresponde. Si es un color claro, un color medio o un color oscuro. Este ejercicio nos va a ayudar mucho a darle riqueza cromática a nuestras pinturas. En los ejercicios anteriores estuvimos trabajando con un solo color. Por ejemplo, cuando hicimos el limón, era únicamente el verde y lo aclarábamos y lo oscurecíamos. Pero en este caso vamos a empezar ya a emplear una gama más rica de colores. Cuando observamos la piel de las personas, vamos a notar que hay muchos más colores. La piel puede llegar a tener tonos verdes, azules, rosas, naranjas, etc. Entonces, digamos, trabajar a veces con un solo color aclarándolo y oscureciéndolo puede que no sea suficiente para representar la riqueza cromática de nuestros modelos. Podemos exagerar un poquito. Poner colores que no vemos naturalmente, pero que nos van a ayudar a dar la sensación de volumen. En este caso yo estoy utilizando colores muy parecidos a los tonos de la piel, pero por supuesto pueden utilizar colores mucho más alejados del natural. Verdes intensos, rojos, naranjas, etc. Lo importante es utilizar el color como un valor de gris. Creo que han quedado claras las indicaciones para realizar este ejercicio. Lo importante es que ustedes lo practiquen. Practiquen variaciones de estos ejercicios. No se queden únicamente con los ejemplos que damos aquí. Hagan ustedes más y más ejercicios. Yo estoy trabajando con este retrato para aprovechar y mostrar cómo se pueden aplicar diferentes tonalidades a la piel. Ya que veo que es una duda que existe constantemente. Pero la idea es que ustedes hagan este ejercicio con cualquier otro tipo de imágenes. Pinten cualquier cosa que se les ocurra. Intenten este ejercicio de colorear una imagen en blanco y negro. Ustedes inventando los diferentes colores. Pero escojan los objetos que ustedes prefieran. Ok, no queda más. Vamos a ponernos a pintar. Y cualquier duda que tengan respecto a este ejercicio, la pueden dejar aquí abajo en la sección de comentarios. Y recuerden darle like al video si les ayudó el ejercicio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!